Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo Pero no, que no gente Bienvenidos de nuevo a un vídeo especial sobre noticias, vale Como podéis ver, estoy en el foro de Grepolis Porque, nada, estaba mirando sobre las características, vale De un nuevo mundo que ha salido, vale Recordad que yo estoy jugando en mundo talento, vale El mundo que se dijo que iba a salir el 14 de junio, que me acuerdo, vale Y después de este, en julio, no sé si sería el 17 Bueno, pues salió un nuevo mundo, vale Pero esto ya estoy hablando de hace ya, vale Por si acaso alguien quiere jugar, pues yo que sé, en Mesina Aunque es un mundo muy lento, vale Ah no, este no era el lento, vale, es el otro, vale, vale Bueno, pues como os recordáis, pues salió el 17 de julio, vale Pero, aunque sé que vais a decir, oye, esta noticia ya lo sabía Yo ya estoy en Mesina Bueno, pues es que esto no es lo más importante, vale Ahora mismo os lo voy a enseñar, vale, recordad Que este mundo abrió sus puertas el 17 de julio Con una velocidad por 3, es decir, regular, vale Más rápida que lenta, vale Recordad que para lento es velocidad 1, velocidad 2 Esto ya es velocidad 3 y encima las tropas un pelín más, vale Pero esta no era la noticia, vale Y pues, hace nada, vale Salió, mientras yo estaba en, ¿cómo se llama? Pues en Grepolis, vale Estaba jugando, estaba pues, yo que sé, revisando las ciudades, etc, etc Y llegó pues la noticia de que No sé si ya la han abierto No, mira, sí, hace nada, hace un día Bueno, pues salió ayer, vale Actualmente, ahora mismo, como veis, estoy, es 29 Pues salió un nuevo mundo, vale Abdera Que es otra vez de sistema de revuelta, vale Ya sabéis que no se me da bien jugar en revuelta Y además no me gusta Entonces, pues yo no juego a revuelta, vale Es igual, es revuelta como el anterior que os he enseñado, vale Perdonad Bueno, pues este es más lento que el anterior Como podéis observar Porque antes era por 3, ahora es por 2, vale Es como el mundo de Tarento, vale Nada más que en revuelta Básicamente, entrar en este Si te sales del otro porque es lento es una gilipollez Porque vas a entrar en uno que es igual de lento Vale Bueno, pues Como veis La velocidad del mundo es 2 Igual que las tropas La velocidad de comercio es lo que sube un pelín, vale Nada, la mitad del tiempo Sistema de revuelta La duración de la revuelta son 12 horas Es decir, desde que le pones en modo revuelta Tienes 12 horas Me parece que es así Si no es así, dejad en comentarios cómo funciona el sistema de revuelta Y pues al fundar Tardas 24 horas No como en Tarento, vale En Tarento tardas 12 horas Y pues el día Tiene sistema de moral Ya sabéis Que cuanto más moral Más efectividad de las tropas Cuanto menos moral Menos efectividad, vale También tiene los Los héroes No tendrá bono nocturno Como las Los últimos mundos en los que he jugado No tenían bono nocturno Creo No me hagáis mucho caso Tampoco me fijé en eso Con las aldeas por puntos Que ya sabéis cómo va El campo de bandidos Final de mundo Va a ser dominación Que es Básicamente ahora Ha salido la moda de jugar a dominación Y va a ser a dominación La verdad es que está bastante Entretenido Porque Es más por Quién Qué alianza tiene mayor cantidad de Ciudades Lo cual Pues Tiene mucho sentido dentro de un Juego de guerra Bueno Y la última Pues la velocidad de regular Es decir que cuando entras en la parte De los El 40% Que controlas De ciudades que haya Dentro de ese mismo mundo Pues La velocidad para el final Que tienes que activar Yo que sé qué cosas No sé Nunca he llegado a esa parte Vale De Dentro de la parte final Y pues Va a velocidad Regular No sé Luego Si queréis que Que deje En los comentarios La tablita Hay una tablita Vale No sé si se puede encontrar Aquí mismo En la que te explican Más o menos No es en Wikipedia No en Wikipedia En la Grepo En la Wikigrepo Esta rara Que se han inventado En la que te explican Cómo funciona La tabla Sobre las velocidades Posibles Para el final De la dominación Vale Bueno pues Detrás de todo esto Que era Pues Esto ya lo he ido añadiendo Porque también Lo he visto Vais a ver Como veis aquí Hay un nuevo mundo Vale Que ahora mismo Es Pues Algo Súper novedoso Vale Dentro porque yo Nunca había visto Un mundo De estas características Me han contado Que también Ciertas Eh Cierto parecido Hay en Mundo de héroes Un mundo de héroes Es que No lo jugué Vale Quien lo jugara Que lo deje en los comentarios Y explique un poco Más o menos Cómo fue Pero Este nuevo mundo Que va a salir En Cuatro De Eh ¿Cómo se llama? De septiembre Se va a llamar Bridos Por cierto Un nombre bastante interesante Eh Pues Como veis Es Por la celebración Del Décimo aniversario De Grépolis Es decir Que hace diez años Que abrió Grépolis Por primera vez Y han preparado Un mundo especial Con una configuración Única Con estas características ¿Vale? Como veis Velocidad de mundo Seis Es decir Que es que esto va a durar Na y medio Con la velocidad de tropas Igual Lo que pasa es que el comercio Va a ser la mitad Pero bueno Eso También es verdad Que eso ha Eh De ahí Han surgido Muchas críticas Porque lo que Sucede Es que Te están atacando ¿Vale? Y Como la velocidad De las tropas Es muchísimo más alta Que la del comercio Muy difícil Te puedes Recuperar ¿Vale? Y Volver a formar Tus tropas Pero bueno Eso ya es Según como lo veas ¿Vale? Porque hay gente Porque tú le metes el oro Y no hay problema ¿Vale? Pero Eso también Según se vea Bueno pues El sistema de conquistas Antigua A serio Lo que a mí Me encanta Porque a mí me encanta Jugar en Sistema de conquista Antigua ¿Vale? Es La verdad es que es Lo que más Se acoge para mí A la realidad Aunque también El sistema de revuelta También tiene mucho sentido Dentro de Una realidad En la antigüedad ¿Vale? Tú Creabas desde dentro Una revuelta Y de ahí Pero bueno Esto me parece muchísimo más Cercano a la verdad El Yo te meto Meto a mis colonos ¿Vale? A las personas que quiero Que para hacerme Con tu ciudad Y tengo que intentar Aguantar Para conseguir Hacerme con esa ciudad Pues tanto tiempo Bueno pues El tiempo de conquista Va a ser De 8 horas Perdonad Pues También he He leído Algunas quejas Sobre ello ¿Vale? Porque Lo que pedían Era 6 horas Yo he Yo he jugado A un mundo No me acuerdo ¿Cuál era? Creo que era Modslos Que era velocidad 4 Y la La El tiempo de conquista Eran 6 horas Me parece ¿Vale? Algo que Está bien Por eso Se quejan Pero vamos 8 horas ¿Qué más dará? ¿Sabes? Tienes un mundo En el que las tropas Te van a ir a Topastilla Pues hijo Ajusta bien Como siempre El tiempo de fundación Como veis Es de 12 horas Igual que En el mundo talento ¿Vale? La protección va a ser De 5 días No me preguntéis Cuántos días estuve en talento Porque ni me acuerdo Lo único que El límite de miembros Es 35 Pequeñito Pero Acorde también A este tipo de mundo Es muy rápido Y habrá gente Que quiera probar Pero que nada se irá Porque Es una velocidad Súper atropellante Y no vas a dormir Ni un segundo Porque claro Todas las ciudades Van a estar cerca de todas Me refiero A lo que Al tiempo Se refiere ¿Vale? Entonces Dormir Vamos a dormir Poco Es muy posible Que yo entre Haga un vídeo Sobre ello Para ver Como funciona Más o menos A ver como es Porque Como yo no estuve Yo nunca he visto Este tipo de mundos Entonces me llama Muchísimo la atención Pero Que sepáis Que Mi principal objetivo Va a seguir siendo Talento ¿Vale? Muy difícil Muy, 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 muy bien Se me tiene que dar este mundo Para que yo Deje Talento ¿Vale? Bueno Pues El sistema de moral Desactivado Esto va a ser Un Visto y no visto Lo estoy diciendo El sistema de moral Está hecho Para que Los grandes No se coman tan fácilmente A los pequeños Pero claro Quitamos El sistema de moral Y Todos Contra todos Y Me da igual que Que seas Una cabra Que Que seas un león ¿Vale? Entonces Este Está muy interesante Y Pues me Me llama mucho la atención Seguimos con los héroes Estarán activados Es decir Art Uy Artemisa Pues todos los de Para Es que ahora no me acuerdo De los nombres Pero vamos Los héroes Tampoco habrá Bono Bono Nocturno Hace mucho que no veo Ningún Mundo Con Bono Nocturno Las aldeas Por puntos El campo De bandidos El final Del mundo Seguirá siendo Dominación Que Ya sabéis que Para mi Está bastante bien Aceptado Este tipo De final Del mundo Pero La velocidad Del final Va a ser rápida Es decir Si ya de por si Las tropas Van a toda pastilla Parece que se han Comprado un Ferrari Y han metido la sexta Pues Con la velocidad Final Para terminar El mundo Va a ser rapidísima También Rápida Y Lo que más me ha llamado La atención Vale Y lo que Según tengo entendido En el mundo De los héroes Mundo de los héroes Es que Se llamaba Se llamó así Creo Pues también se empezó Con tres ciudades Es algo que yo no había visto Nunca Vale Si es verdad Lo del mundo De héroes Lo que me han contado Dejadlo En los comentarios Vale Pero Vamos Más que nada Además de porque Es un mundo Súper Súper Rápido Que es Por eso Que lo quiero probar A ver que tal Como funciona Cuán lejos Puedo llegar Con mis tropas Lo de las tres ciudades Me llama muchísimo Pero que Muchísimo La atención Y pues Creo que esto Ha sido lo que Ha inclinado la balanza Para que yo Pruebe a ver Que tal se me va a dar Como veis Va a ser Un mural Por 6 Si Un juego de velocidad 6 Sin moral Y con tres ciudades Vamos La fiesta La fiesta De Los 40 días O menos Vale Porque En un mes O menos Este mundo Está acabado Pero Va a estar Muy Muy entretenido Y bueno Si alguno se quiere unir Que lo diga en los comentarios También Si no Explicad por qué O si no Pues nada Nos vemos Nos vemos En otro vídeo Estoy con lo de capítulo Porque acabas de grabar El anterior Bueno Dadle a like Si os ha gustado Adís like Si no Cualquier cosa En comentarios Que sabéis que siempre os leo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao